hola a todos soy josé manuel rosa y bienvenidos al curso de desarrollo web con express y view soy desarrollador full stack concretamente porque trabajo con javascript tanto en front como en back he trabajado con distintos frameworks o librerías y en back trabajo mucho con node con lo cual me puedo decir que soy un amante de javascript y de las tecnologías y sobre todo del open source actualmente trabajo en spot a home y bueno os voy a hablar un poco de lo que vamos a necesitar para trabajar o para aprender en el curso los requisitos son bastante básicos es conocer un poco el lenguaje de javascript algo del nuevo estándar de mac 6 y en caso de no saber javascript con haber trabajado con otro lenguaje no sirve ya que javascript es un poco es bastante fácil de aprender y no vamos a hacer un uso súper intensivo del lenguaje si es verdad que utilizaremos cosas de mac 6 pero hasta ahí y por otro lado conocer el terminal utilizar el cli saber utilizar la terminal porque de eso sí vamos a hacer unos intensivos en este en este curso pero os preguntaréis que por qué por qué tenéis que hacer este curso pues es algo muy simple hay una alta demanda de desarrolladores y en concreto una alta demanda de desarrolladores de javascript ya sea para front para back oa modo full stack trabajaríamos con trabajar y ahí con una de las tecnologías más punteras ya sea con no o con view que es una de las librerías que está despuntando muchísimo más en el mundo del frontend y por qué no porque mola porque son tecnologías nuevas que están creciendo el lenguaje de javascript está mejorándose muchísimo y por qué no está en la última onda de vuelvo a repetir un lenguaje y tanto no como view que se están demandando mucho a nivel de mercado que es lo que ver qué es lo que vamos a ver durante el curso vamos a ver varias cosas vamos a hablar de no vamos a utilizar express que es una de las librerías para hacer bueno es un framework web hecho no para hacer eso web o apigres en no hablaremos de view que se está hablando muchísimo de últimamente prepararemos nuestra base de datos y hablaremos un poco de qué es mongodv no de esa base de datos no es no es escuelas que tenemos vamos a crear nuestra propia apigres con express la cual después vamos a consumir haciendo una aplicación from con view y vamos a utilizar también mongodv para conectar los datos y obtener y crear datos a través de nuestra de nuestra apigres pero esto es todo lo que vamos a ver pero qué vas a saber al salir al terminar el curso vas a ver distintas tecnologías vas a conocer no y express creando tu api res como hemos dicho mediante es más crisis vamos a utilizar lo último del lenguaje de javascript vas a saber cómo trabaja http que es una ricos que es una response cómo funciona vas a trabajar directamente con mongo ya desde sea desde la consola o desde el propio desde nuestra propia api res y vas a crear una aplicación from desde cero con view partiendo de todo el ecosistema que tiene view después de todo esto son muchas tecnologías son muchas cosas a qué esperas para pegar el salto volvemos a insistir sería desarrollador full stack serías capaz de hacer una aplicación totalmente completa solo y exclusivamente con javascript en un mercado laboral en el que hay mucha demanda desarrolladores de este tipo de tecnología a que espera